Señoras y señores, antes de empezar este video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que subo un video candela. Ser primero en enterarte los mejores consejos y trucos de Free Fire. Dicho esto chicos, los dejo con el video. Y que tal amigos aquí Cadeno en Frecuencia, señoras y señores, en el video de hoy. Wow, verán los nuevos trucos de un hacker, unos trucos nunca antes vistos, sobre todo el primero que verán. Por eso les digo que estén muy atentos en el transcurso de la partida. Una partida que jugué en directo y bueno, ahora lo comparto con ustedes para que lo vean. Así que ponte cómodo y disfruta de este video. No lo veo, no tengo visión de acá. Atrás de Ramos, atrás de Ramos. No, llegó otro por la espalda. Atrás, atrás, por detrás. Uy, yo estoy atrás, men, voy, 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 voy. Ah, la rompe el cráneo me hice. Voy, 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 voy. Concentra un poco en el de frente y yo tengo el espacio. Acá hay uno sin tío. Acá es la derecha. ¿Dónde el código? Dime, lo rushamos. Ahí viene a la izquierda. No, tengo uno de la derecha, tengo uno de la derecha. Este de la derecha lo mato. Hay una otra sin tía que está retrocediendo. Uy, este mes se salvó de... Hay que llegarle a este. No, men. Espera, espera, espera. ¿Dime uno de la derecha? Espera, espera, espera. Creo que lo puedo matar, creo que lo puedo tirar. Que saque la cabeza una vez más. Dame una, dame un chance, dame un chance. Se murió, se murió, se murió, se murió. Rush, rush, rush. Arriba tenemos gente también. Arriba, arriba, cuidado. Otra escuadra. Otra escuadra, bro. Retrocea, retrocea, retrocea. Estoy en cobertura, estoy en cobertura, estoy en cobertura. Tengo uno de los... Entra, entra. Retrocea. Sí, sí, sí. Ey, Matrix, no se vaya a arreglar. No, le cayó, le cayó. Si puede retroceder un poco, Matrix, para cubrirte. ¿Qué me dispara ese tipo? Lo voy a matar. Arre. No, no, no. Matrix. Tiene el ángulo para matar. No, 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 espérate. No, 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 hay gente arriba. Retrocea, retrocea, bajemos. Vamos, vamos, vamos. Ah. Vámonos, vámonos. Pereza, bro. Espérate, me quemó el dedo, espérate. Ahí va. Pero me disparó, bro. ¿Volvemos? Arre. El, 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 el. No, no, nos carroñaron a tres coros. Ah, sí, tienes razón. Ya cuando carroñean, ya vi que cambia la cosa. A mi balita me caerían, pero... ¿Qué quiere? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quiere, dijo? No, que vigiles. Que vigiles, a ver qué onda. No sé, ni no sé para el que te vuelte a expectar a ti, Ramos. Acá está. Yo, yo quería una MF40, no puedo sacar. Bueno, ya puedo sacar, pero... Yo quiero una amarilla. Ah, y ahora cómo nos vamos a mover, si... Espera, que cierre zona, pero sabe dónde nos movemos, ¿no? Sí, 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 para que las demás personas se centren. Cájito ahorita bien corriendo, ¿sabes? Cájito Jordi David, Vicky Mi, Cedric China, Viko925, Mr. Josué JT. S.R.Papa1. S.R.Papa1. Hedshot, Hedshot, lo... Tengo un silenciador, tengo un silenciador. Le metí un Hedshot de 75 y vale. A la derecha hay uno, a la derecha hay uno, Alca. Tenemos que ir por izquierda, ¿no? Ey, llegué, llegué hace una, llegué aquí. Pero por izquierda, por ahí. Ramos, llegué aquí, carro, dos. ¿Qué tiene conmigo entonces? Anda con Ramos, anda con Ramos, anda con Ramos. ¿Cuántos están? Abrame, abrame espacio, abrame espacio, abrame espacio. Uno, dos, tres. Uf, me, que no me pegaron ni una, me. Hice la de Star Wars, ¿eh? Hice la de Anakin. Esquive las balas, me, encom... Arriba, men, lo veo. Me reviento la pared. Sí, sí, se dispara. Ya me vieron, ya. Uh, me dispara, loco. Ah, la, 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 bro. Bro, 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 bro. Me han ganado los pies. Tengo gente a la derecha y gente a la izquierda, crack. ¿Qué hago? Voy a tener que resolver ahí, ¿eh? Voy a tener que darle candelito. ¿Lo puedes curar a Ramos o no? Ya lo curé. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 no lo hubiese. ¡No! ¡Ay! ¡Headshot! Se murió. No. Ese de la derecha me preocupa. Se vio la que hice, Ramos. Uy, papi. Uy, no. No, muy de buenas. Esperen, esperen. No, men. No puede ser que no tenga zona acá tampoco. Vamos. ¡No! Me siento más... Presionado que... Los homones y el derro, ¿por qué? Uy, los mataron. Acá tengo, acá tengo, acá tengo. ¡Uy, no! ¿Qué? ¿Qué? Todo tiro a la cabeza, men. Esa va aquí, esa va aquí ya todo va a tirar. ¡Ah! ¡Ah, hacker, men! Espétenlo. Espétenlo. No, 10 kills toda la cabeza. Tenía algo raro. Tenía algo raro. Espétenlo, espétenlo. Pero yo también le di un tirito a 10-15. Y a lo legal. No, es que el autodefecto yo le he disparar y... ¡Cole, cole! No, re... ¡Cole! A ver, vamos a ver. Y no le pega, mira, no le pega. Mira, hack. ¡Ah, no! ¡Nah! ¡Nah! ¡Nah, se mamó! ¡Mire, se cura corriendo! ¿Qué es eso? ¡Mire, se cura corriendo esa porquería! Si el manuel estaba matando desde hambre. Si lo tuvieras al frente, código, ¿qué le dirías? Unas palabras clave. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a esa rata festosa? ¡Mire! ¡Uy! ¡Mire! ¡Ay! ¿Cómo lo vio? ¿Qué? Se teletransportó y disparó, men. ¡Sí! ¡No! ¿Ah? ¿Viste esa? Esa es nueva, men. Nunca le había visto un hacker hacer eso. Nunca había visto un hacker hacer eso. ¡Mire, no! ¡Maldita! Te sorprendió así como te sorprendió el día que ella te dejó. ¡Ah, sí! ¡Pero al cuadrado, men! ¡No! ¡No! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Ay! ¡Mueno! ¡Uy, no! ¡Este es muy ratón! ¡Este hijo de la grandísima! ¡Espérate, espérate! ¡Déjame mutearme! ¡Toma su amigo! ¡No, no! ¡Y ahora sí, sí! ¡Uy! ¡Cody, Cody, Cody! ¡Qué rollo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Uy! ¡Casi lo matan! ¡Casi lo matan! ¡Casi lo matan! ¡Mire, ahorita te las cortas ya! ¡No! ¡Ganaron, men! ¡Ganaron, ganaron! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Reporte, reporte, reporte! ¡Lo bueno que este directo va direchito al equipo de Garena! ¡Aquí más está! A ver, por sus amigos acarreados. ¡Uy! ¡Mayrita! ¡Para eso te voy a agregar, Mayrita! ¡Uy, Alka, Alka! ¡Que le van a dar la cuenta a todos esos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me lo bajaron! ¡Está grabado, Alka! ¡Sí, sí! ¡Está regrabado! ¡Claro que sí! ¡Pero nos bajaron puntos! ¡No, sí! ¡Pero qué íbamos a hacer! ¡Sí, sí! ¡Pero yo digo! ¡Al menos nos hubieran! ¡Si no quedamos en mal puesto tampoco! ¡Quedamos top! ¿Qué? ¿Todo qué quedamos? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Era un hacker, vamos! ¡Era un hacker! ¿Qué se podía hacer ahí? ¿Qué? ¡Era un hacker raro! ¡Era un hacker te transporta y dispara! O sea, ese es un hacker medio... medio complicado. ¿Qué pasa, Matriz? ¿Qué pasa, Matriz? ¿Qué pasa, Matriz?